¡Ya! ¡Venero! ¡Ya! ¡Amarilli, échale agua! ¡Ya! Fortimano, un brazo de poder ¡Aaaaaa! ¡La manigueta! ¡Jack Veneno! ¿Quién de ustedes no creció o escuchó en algún momento hablar de Jack Veneno? Pues nada, para una gran sorpresa de todos ustedes Ya desde hoy, 22 de febrero, inician todos los cines Esta grandiosa película, la primera de tres partes Pues si mis amigos, entonces la primera de tres partes comenzando con Veneno Primera caída, el relámpago de Jack Jack Veneno está siendo interpretado por el famoso actor Manny Pérez Es el reto más grande en lo que es mi carrera El papel más importante en lo que es mi carrera ¿Por qué? Porque Jack Veneno es alguien que todo el mundo conoce Alguien que todo el mundo... Yo me crié viendo Jack Veneno Como Doña Tatica Doña Tatica Tenemos a la gran actriz dominicana Yamile Chequer ¿Quién fue que le dio permiso a ustedes para ver películas de pelea? ¡Vamos! Lógicamente cuando me dijeron que sí, que lo iba a hacer Y después de ya ellos haberme contado bastante de cómo era la trama Qué era lo que se estaba contando, cómo se estaba contando Y demás Yo dije La quiero porque la quiero Y como el Vampiro Cao Tendremos en pantalla grande a Richard Douglas Vampiro Cao fue una experiencia extraordinaria Porque yo no estaba interpretando solamente un personaje Estaba recordando al amigo Estaba recordando a ese tipo que era tan... Tan tosco Pero tan malo Un hombre de un gran corazón Pero una de las interpretaciones Que ustedes van a tener muy presente, muy presente Aparte de la de Relámpago En manos de Pepe Sierra Yo veía videos una y otra vez de Relámpago Hernández Eh... Investigué muchos con gente que lo conoció Y al final entonces mezclar todo esto Y darle palante al personaje de José Manuel Guzmán Relámpago Hernández ¿Saben quién? Ustedes van a tener muy presente Que en verdad van a salir un poco de esas calcajadas Que ustedes van a tener guardadas No van a encontrar cómo expresar esa gratitud Al verlo actuar en una pantalla grande Ya he estado en otras películas por este papel magistral Se desdobló completamente Estamos hablando del pequeño gigante O Bandy Camilo Tuvieron que llevarme lo más parecido físico Al verdadero Silvio Paulino Aunque la intención del director No era personificarlo físicamente como tal Sino interpretar lo que él significó en la lucha Si ustedes tienen en verdad que ir a todos los cines del país Y ver esta primera película de esta trilogía Que está en verdad Miren, no se van a defraudar por lo menos de mi parte Se lo digo O sea, esto no es que me están pagando por esto Ni que la gente de Veneno Ni que la gente de Caribe en Cinema Ni nada Aquí no hay ningún tipo de publicidad Se lo estoy diciendo yo de manera personal Ya que ayer tuve el placer de asistir Por una invitación de la compañía El Tiz Para una presentación especial Y pude ver en primera instancia esta gran película Recuerden también dejar sus comentarios aquí debajo Sobre la película si ya la vieron Y dar un, no se su visto Si fue buena, si fue mala, su crítica, si no Recuerden también que es una película con algo real Pero también algo de ficción Está realizada 100% acá en República Dominicana Ah, y no dejen de seguirme Así que denle, suscríbanse Y si les gustó eso denle al like Es mi primera loquera Así que vamos a ver si les gusta para poder seguir haciendo más Así que vayan al cine y vean Veneno Primera caída El terápago de Jack No se van a arrepentir ¡Yo soy Jack Veneno!